Descarga gratis la aplicación de Televisentro, disponible para Android e iOS. Don Rafael Sánchez, presidente de los mercados municipales, se vuelve a encender la alarma, se vuelve a encender la alarma y principalmente previo, previo a la temporada de Navidad, se incrementa el pollo, se incrementan los huevos. Don Rafael, buenas tardes. Buenas tardes, quiero decirle a los televidentes, a los consumidores de la canasta básica y que los visitan aquí en Mercado Zonal Belén y diferentes mercados, quiero decirles que sí, hay una alarma porque se dice que a partir de mañana el pollo va a subir y desde luego nosotros estamos haciendo la denuncia, ya hablamos con el director de protección al consumidor, el ingeniero Mario Castellón, y desde luego nosotros tuvimos una reunión el viernes que es donde se iban a establecer los precios y resulta que el viernes por la noche en un noticiero de la misma empresa sale diciendo el presidente de los avícolas que el pollo y el pollo esta semana. Y ahora que mis adjudicatarios, las bodegas de huevos, están llamando a que les mande huevos, dicen que está incrementado a unos 60 más el cartón, en la caja, perdón, y está para dar a 80 lempiras el cartón de huevos. Ahora, don Rafael Sánchez, se hizo una consulta previa para poder incrementar, ¿cuánto sería que se ha incrementado el cartón de huevos o se incrementará el día de mañana, don Rafael? Bueno, desde hoy, si usted hace un pedido de 10 cajas de huevos, le va a incrementar por caja, 1.20 o 1.40 por caja, y entonces esto viene a crear que va a valer 900 lempiras la caja de huevos y desde luego va a valer 80 lempiras el cartón para el consumidor final, 10 lempiras en cartón. ¿10 lempiras sube el cartón de huevos entonces a partir de hoy aquí en el mercado? No, a partir de hoy no, porque están los mismos precios, lo que pasa si los compañeros empiezan a hacer un nuevo pedido a las empresas avícolas de distribuidores de huevos, ya le va a costar un precio más caro, 900 la caja, y por eso va a tener que incrementar el precio del huevo. Ahorita está normal, hasta hoy, hasta hoy, pero ya la asistencia que tienen ellos en producto de lo que es el huevo, ya no van a tener para mañana y tienen que hacer nuevos pedidos, y se especula que ya para el nuevo pedido va a costar 900 lempiras la caja y desde luego va a tener que el consumidor final pagar 80 lempiras el cartón. ¿Y el incremento, don Rafael Sánchez, es solamente en los mercados municipales del país o también se traslada el precio a las pulperías? Desde luego, y las pulperías tienen que venir a comprar aquí al mercado, pues sus cajas, dos, tres cajas, y venderlo más caro ellos, porque ya van a estar vendiendo más caro la caja de huevo, y por eso es la alarma que estamos, y por eso estamos denunciándolo, porque se dice que no iba a subir, que no iba a subir nada, y ya empiezan a especular con estos precios, y aquí no estamos intermediarios, aquí están de empresa a bodega comercializador, y entonces por eso estamos haciendo la denuncia, para que no sigan estos atropellos y a ver si el presidente de la república está viendo, para que empecemos ya a congelar los precios de la canasta básica.